qué tal amigos cómo están como les mencioné en un vídeo anterior vamos a hablar de los conectores xt 60 en qué consiste consiste en un conector que tiene indicada la la polaridad ahora se los voy a mostrar que traen un capuchón y que tenemos el macho por aquí a la izquierda y el hembra a la derecha acá tenemos el conector desarmado tenemos para poner ahí el cablecito y viene con un capuchón vamos a ver si les puedo indicar acá vamos a hacer zoom ahí como se puede apreciar tenemos el símbolo menos y aquí el símbolo más yo acá estoy estoy preparando un jueguito que necesito para poner en la bornera de la batería de la prueba que hice en el vídeo anterior así que ahora vamos a preparar ya que tengo preparado con un poquito más listo dejamos que se enfríe un poco limpiamos con la espuma patito la punta de del soldador para sacar los restos de resina del estaño bueno hacemos lo mismo con el positivo cable tenemos el cable primero así nos resulta más fácil vamos a ponerle de acá para qué chorre y haga contacto ahí está bien estañado contacto va a ser vamos a preparar acá el cable para meterlo dentro del conector vamos a estañear un poquito vamos a estañear vamos a estañear ahora el conector lo que me gustó de de estos conectores es la la corriente que aguantan según ahí estuve averiguando 60 amper bueno ahí lo que vamos a hacer es presentarlo ya tenemos las dos partes a a estañear con un aporte de estaño previo simplemente ahora vamos a calentar y que se fusione que se fusione el estaño le vamos a aportar un poquito para que sea más fácil y ahí ya lo tenemos lo dejamos yo le voy a poner un poquito más para terminar de de emprolijar vamos a ver ahí como quedó y les hago foco voy a poner un poquito más ahora sí bueno vamos a retirar esta parte vamos a sacar un poquito de zoom listo ahí tenemos a ver si se puede ver como ven el positivo cable rojo ahora pasamos tenemos pasado el capuchón ahora vamos a a estañear el el XT60 vamos a poner ahí ya tiene un poquito de estaño el cable vamos a acomodar estaremos acá ahora vamos con el negativo perfecto me quedaron en la misma posición casi atrás vamos a revisar no hay soldadura fría y ahora simplemente coloco el capuchón y ahí tenemos el terminal listo mañana agarro un termocontraíble grande o si no le pongo cinta aisladora vamos a sacar un poquito de zoom ahora ya me quedo para para utilizar esto con la bornera como está sin aislar lo voy a agarrar medio separadito abierto vamos a retirar todo el resto y vamos a desenchufar el step up y si yo enchufo acá me va a dar el voltaje que tiene en este momento la batería que está en 1136 está desde anoche prendida que fue cuando hice el video anterior y está cargando a 0.21 amperes el 705 y quedará cargando el resto de de la noche bueno amigos eso es todo muy recomendables los terminales XT60 yo los uso en todos los equipos tengo en el auto en la toma saqué todas las fichas planas que vienen en los equipos original que estaba mirando si tenía alguna acá la ficha plana T saqué todo y puse y puse eso bueno ahí ya está terminado con termo contraíble así que ahora sí quedó prolijito tenemos bien prolijito los terminales para usar con la bornera del pack muy práctico para interconexionar nuestros equipos con las fuentes de alimentación con polaridad con una única manera de enchufarlos así que no vamos a tener problemas de de invertir ningún cable y quemar ningún equipo como les dije estuve investigando 60 60 amperes aguanta así que para los consumos de corriente que tenemos en los equipos de HF estamos sobrados casi al al 100% o más del 100% bueno amigos eso es todo será hasta el próximo vídeo 7-3 7-3 7-3 7-3 7-4 7-3